Bienvenida y bienvenidos a la clase número 8 del curso de análisis de procesos químicos donde estamos en una serie de clases que estamos revisando algoritmos de simulación para sistemas de ecuaciones algebraicos. Nosotros partimos primero con los lineales, vimos que las inversiones de las matrices y los algoritmos que invertían matrices transformándolas de densas a no densas era lo que se tenía que utilizar para simular ese tipo de sistemas. Luego vimos un ejemplo aplicado en MATLAB, luego vimos un método para sistemas no lineales que es el método de Newton, que lo que hace es linealizar sucesivamente alrededor de iteradores. Ya es un método numérico, porque se supone que genera una serie de propuestas de solución que debiese converger hacia la solución, puede que no, vimos por qué la clase pasada viendo unos ejemplos que básicamente es porque se puede indeterminar la ley de actualización que yo les comentaba. Y ahora la idea es seguir trabajando con esa misma idea, pero ahora viendo el caso más general. Ya en la clase pasada vimos el caso del método de Newton, pero en una dimensión, y ahora la idea es complementarlo con el concepto, pero ahora en varias dimensiones. Y aquí básicamente la única diferencia que quizás van a encontrar es que en vez de estar pensando en notación escalar, van a ver notación vectorial. Si no se acuerdan mucho de notación vectorial o matricial, no hay mayor problema porque yo les voy a ir contando aspectos que son relevantes para ir siguiendo la nomenclatura y la clase, y también, bueno, como les decía en las clases donde vimos sistemas lineales, comprender y acordarse un poco de álgebra lineal es súper útil cuando uno quiere dedicarse a, por ejemplo, a la ingeniería de datos, al análisis de datos, puesto que la operatoria de álgebra matricial, álgebra lineal, es muy 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 utilizada, sobre todo el concepto de autovalores y vectores probos y todas esas cosas que son re interesantes. Ya, bueno, para partir hablando del método de Newton en varias dimensiones, les quería mostrar primero que cómo se ve algo en varias dimensiones en un sistema de ingeniería química, ya porque generalmente, si pensamos en varias dimensiones, seguro ustedes se acuerdan, o si no, yo me acuerdo por lo menos, que básicamente cuando hablábamos de varias dimensiones, por ejemplo, uno piensa en cálculo en varias dimensiones y uno piensa en las coordenadas espaciales, ¿no es cierto? Uno dice, ah, mira, varias dimensiones implica X, Y y Z, o la coordenada radial, la coordenada axial y la coordenada, está la radio, perdón, la coordenada axial, radial y asimutada, por ejemplo. Eso uno piensa eso porque básicamente las dimensiones, una las relaciona con el espacio, y hay tres dimensiones, la cuarta dimensión es el tiempo, si pensamos en, si estamos, no sé, pensando en hacer algún tipo de análisis con un sistema que depende de tipo relativista, por ejemplo. Pero básicamente uno piensa eso, que las dimensiones están reservadas para espacio, o el equivalente del C multiplicado por T, que sería una especie de espacio temporal. Pero resulta que esa idea de varias dimensiones también se puede extrapolar a sistemas, por ejemplo, como los que vemos en Ingeniería de Procesos, donde las dimensiones corresponden a, básicamente, a las distintas variables que queremos encontrar, de las cuales queremos encontrar su valor. O sea, las distintas incógnitas representan dimensión. Entonces, ¿cómo se ve un sistema no lineal en múltiples dimensiones? Se ve genéricamente como parece ahí. Ustedes observan que hay una traspuesta, y básicamente implica que tenemos un sistema de ecuaciones que se puede expresar de manera vectorial, por eso parece con negritas, como un conjunto de ecuaciones escalares que están apiladas, como una columna de edificio, por ejemplo, hasta la, en este caso, nx. Y cada una de estas funciones, ecuaciones, dependen del vector de variables incógnitas, ya que recuerdan que tiene que tener, aquí está, que tiene que tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, porque si no, los grados de libertad, perdón, no serían cero, un vector de variables que son de decisión y un vector de parámetros. Recuerden que, en el caso de las variables de decisión y de los parámetros, asumimos que esos valores son conocidos para poder resolver esto. Ok, y bueno, si nosotras y nosotros queremos resolver esto, ya tenemos que hacer que, encontrar, perdón, los valores de x solución, o sea, la solución x1 hasta la solución xnx, o sea, todas las dimensiones, tal es que, cuando yo reemplazo ese vector solución, cada una de estas ecuaciones tiene que ser igual a cero. Y por eso, entonces, algo que uno puede comprender, o sea, puede como sacarle la vuelta a la idea de los grados de libertad, es que básicamente, si tenemos menos ecuaciones, nos querían variables sueltas, porque no podríamos obtener esos valores, puesto que necesitaríamos más relaciones de igualdad, para poder obtener, determinar los valores de esas variables incógnitas. Entonces, esa es como la idea del panorama general. Recuerden que estas traspuestas implica que todo lo que yo les estoy mostrando son puras columnas. Yo trabajo con vectores columnas, puesto que toda la notación matricial está basada en esta idea. Y la idea que les quería mostrar rápidamente es cómo se ve esto, pero ahora como aplicado, básicamente, porque tenemos puras F, y es como medio fome, quizás, ver las cosas con puras F y X, ¿ya? Entonces, este reactor que ustedes ven en la figura es un ejemplo súper sencillo que me sirve para ejemplificar esto, que corresponde, básicamente, a un reactor, vamos a asumir que tiene un régimen de agitación perfecto, y se alimenta un flujo F0 en metros cúbicos por segundo de una mezcla de dos reactivos, aire. Y dentro del reactor ocurren dos reacciones que son irreversibles y elementales, ya que corresponde a la reacción 1 y que corresponde a la reacción 2. O sea, las materias primas se transforman en un producto intermediario y ese producto intermediario reacciona con una de las materias primas para producir un compuesto final, que es, por ejemplo, un compuesto de interés. Entonces, este sistema de dos reacciones, un sistema reaccionante con dos reacciones químicas, ocurre en un reactor que tiene un volumen fijo, V, que es conocido, y una temperatura del sistema que se conoce y se mantiene igual en T. Entonces, para este ejemplo, nos piden determinar la concentración de las especies a la salida, en el estado estacionario, a la salida del reactor, suponiendo que el sistema es diluido. ¿Qué significa que el sistema sea diluido? Fundamentalmente que las propiedades del fluido no dependen de la concentración de los elementos que están ahí. Eso se puede asumir, por ejemplo, cuando tenemos que entre la entrada y la salida existe un cambio en las composiciones, perdón, que la composición de los elementos que cambian es menor, por ejemplo, a un 10%. Pero básicamente uno, igual ahí, por ejemplo, cuando los pesos moleculares son iguales a la entrada y la salida de los compuestos, ese supuesto siempre es válido, porque la densidad se va a mantener constante. Bueno, entonces, si nosotros nos están pidiendo la concentración de las especies, sabemos que de acuerdo a nuestro algoritmo de modelado, lo que tenemos que aplicar es un balance de materia por componente a cada uno de los componentes. Para esto, sabemos entonces que el balance de materia por componente al componente I, ya en este caso que va desde A hasta D, son cuatro componentes, puedo plantear cuatro balances de materia por componente, lo podemos plantear como genéricamente, como lo que ingresa, que es F0 por la concentración del elemento I que ingresa, menos lo que sale, que es F por CI, siguiendo la misma nomenclatura que ahí aparece, el F entonces y el F0 están en metros cúbicos por tiempo, o en volumen por tiempo, y el C corresponde a composiciones que están en moles por volumen. Aquí tenemos el volumen, que corresponde, ¿no es cierto?, al tamaño, es lo que nos entrega entonces, nos permite identificar cómo afecta el tamaño del lugar donde estamos haciendo la reacción respecto a la salida del sistema. Y acá aparecen las dos expresiones que dan cuenta de las dos transformaciones que hay en verde. Y lo puse genéricamente de esta forma, hay muchas formas de poner esto, de hecho podrían ustedes llegar y reemplazar, básicamente de la forma que más les acomode. Yo lo escribí así porque es bien general. Porque esto dice lo siguiente, dice que, por ejemplo, para el componente I, cualquiera que este sea, la tasa de cambio del componente I por la reacción 1 es igual a la tasa de cambio de la reacción 1, la general, ya esta que se expresa así, que se expresa, bueno, un poquitito más grande ahí, que se expresa como el R1 de cada uno de los componentes partido por sus correspondientes coeficientes estequiométricos, y básicamente cuando yo multiplico entonces ese R multiplicado por cada coeficiente estequiométrico, entonces voy teniendo las distintas tasas de cambio. Y lo mismo podemos ver con la reacción 2. Entonces, si por ejemplo, para que se entienda la idea, si lo voy a hacer para I igual a, o sea, para el componente A, entonces yo sé que el NU1A, o sea, el coeficiente estequiométrico de A en la reacción 1, va a ser menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque está en los reactantes, y porque resulta que de esa forma, cuando yo reemplazo, va a quedar ahí un término menos, porque está desaparecido. Y en el caso de la segunda reacción, si observan, acá no existe A. Por lo tanto, NU2 de A va a ser igual a 0. Y con eso entonces, el balance A quedaría F0 por CA0, menos F por CA, más V multiplicado por menos R1. Y eso va a ser igual a 0. Y eso es básicamente lo que uno esperaría obtener. Ahora, la cinética, porque esa variable R, no sé si recuerdan que se puede expresar como, en este caso sería la tasa de cambio de la concentración, y eso sería entonces, mol, por ejemplo, partido por volumen, y eso partido por tiempo. Ok, esa sería básicamente las unidades de este sistema. Y claro, cuando nosotros multiplicamos por el volumen, me queda entonces la tasa de cambio de moles en función del tiempo. Y si, como es una variable, y esta variable aumenta los grados de libertad, puesto que es una variable que no depende de las concentraciones que nosotros queremos determinar, podemos ahí utilizar estas expresiones que siempre ayudan, que básicamente es una expresión que representa la cinética del sistema reaccionante, como un sistema elemental. fundamental, decimos que la tasa de cambio es proporcional a algo que depende del movimiento de las moléculas, y algo que depende de la cantidad de reactante que hay en la mesa. Y eso es lo que aparece ahí, elevado a coeficientes estequiométricos 1 y 1, porque es una reacción elemental. Entonces, después de todo esto, uno puede decir finalmente, que para el balance de materia AA, esto sería F0, CA0, menos FCA, más V multiplicado por. Y aquí tendríamos un K1, por CA, por CB, y eso es igual a 0, donde el K1 podemos reemplazarlo, si es que es el caso, si es que este sistema sigue una dependencia tipo Arrhenius, de la constante de esta K1, aquí me falta un menos que lo voy a sacar ahora para afuera, me voy a poner este menos acá, esa expresión se puede calcular como una constante, que la voy a poner alfa K1 por la exponencial, de menos EA, de la primera reacción partido por RT. Esto es algo que más o menos ustedes lo debiesen recordar, y si no, me lo pueden comentar si quieren que vaya un poco más lento en esta parte. Entonces cuando yo reemplazo acá, y hago lo mismo con todos los otros balances, notando por supuesto, que para el caso de Cc0 y Cd0, estos son 0, porque no existe ingreso de C y D, entonces obtenemos el sistema que ustedes pueden ver a continuación. Ah, y falta comentarles algo más, perdón, que resulta que como el sistema es diluido, con el sistema es diluido, si yo hago un balance de materia total, y lo puedo hacer porque tengo cuatro componentes, entonces o planteo el balance de materia, o planteo que la suma de las fracciones molares es igual a 1. Voy a ocupar el balance de materia en este caso, porque al ser diluido, el balance de materia a un sistema diluido es así, F0 por R0, masa a la entrada, es igual a masa a la salida, F0 por R0, y eso es igual a C, esto es en unidades másicas, acá no aparece la expansión volumétrica, porque la masa se mantiene, el número de moles cambia. Entonces si observan acá, podemos ver que como el sistema es diluido, aun cuando cambie la concentración a la entrada y a la salida, y asumiendo que el fluido este es incompresible, estas densidades son constantes, y entonces queda que F0 es igual a F, y básicamente al reemplazar también, y hacer lo mismo para todos los balances, ustedes llegan a esto que está acá, ahí sí, ahí está todo el modelo listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Si hacemos esto para todos los componentes, y yo hiciera un análisis de grados de libertad, yo observo que tengo, número de variables, las voy a destacar ahora con rojo, para que las vayan siguiendo, tenemos concentraciones a la entrada y a la salida, concentraciones a la salida y a la salida, tenemos entonces variables CA0 y CB0, CA, B, C y B, aquí van 2, acá van 4, tenemos variables, entonces para el análisis de grados de libertad, estas van a ser las variables, ¿qué más tenemos? Las concentraciones ya las contamos, así que las voy a ir marcando, para que no se nos olviden, tenemos también como variables el volumen, porque el volumen si bien se va a mantener fijo, puede variar, podemos probar distintos volúmenes, y por eso le llamo variable, y también tenemos la temperatura, que tiene más o menos la misma lógica. Ok, entonces, ahí por supuesto me falta la última, voy a poner acá temperatura, que ya la marqué, volumen que también está marcado, no la van a aparecer el volumen, pero no seguir contándolo, a la temperatura, y me falta por supuesto el flujo de entrada, F0, ya tenemos en total, aquí hay 3, entonces tenemos en total 9, 9 variables, y tenemos ecuaciones, 4, que corresponde a los balances de materia, por componente, a A, B, C y D. Entonces el volumen de libertad, que tenemos, son 5. ¿Cuáles son esos 5 variables, que quedarían por determinar? Si te acuerdo a lo que hicimos nosotros, y nosotras dijimos, el algoritmo de modelado, me dijo que tenía que partir, planteando balances de materia, por componente, puesto que ellos me permitirían, describir las concentraciones a la salida. Entonces podemos decir que, estas expresiones, que representan los balances de materia, por componentes, ya reemplazado con otras ecuaciones auxiliares, me sirven para describir, las composiciones, a la salida. De esta forma entonces, los 5 grados de libertad, o 5 variables, que faltan por describir, serían las composiciones, a la entrada, volumen, la temperatura, y el F0. Y ahí se observan, hay 5 variables. Y resulta que, esas variables, se conocen. Por lo tanto, esas variables, están dentro de un vector U. Ya. Serían las composiciones, a la entrada. Ok. Entonces, raya para la suma, tenemos que, ¿el grados de libertad? Para un sistema donde se conoce, composiciones de entrada, volumen, temperatura y flujo, tiene grados de libertad 0. Eso que implica, que, mi sistema tiene, cuatro ecuaciones, ahí están, balance de materia A, balance de materia B, balance de materia C, y balance de materia D. Y el vector de incógnitas, tiene cuatro elementos, que serían, las cuatro composiciones. Ahí estarían entonces, las cuatro dimensiones, que tiene este sistema. Ok. De cada una de esas dimensiones, representa una incógnita, a describir, la cual queda determinada, por estas cuatro, relaciones de igualdad. Y tenemos, vector de variables, de decisión, aquí está, el F0, el V, el T, y por supuesto, acá me falta agregar, el CA0, el CB0. Y ahí estaría un vector, que tiene, cinco elementos. Y acá este vector, tiene cuatro elementos, que son los mismos cuatro, que tiene el sistema, las ecuaciones. Porque tenemos, grados de libertad 0. Y por último, tenemos este vector de parámetros. ¿Qué implica todo lo que les acabo de decir? Que este sistema, podría ser simulado, siempre y cuando, conozca el valor, de esas cinco variables, y tenga conocimiento, de los parámetros, que describen el sistema. Bajo ese supuesto, yo podría obtener, la solución, de estas cinco composiciones, mediante, la, la implementación, de un método de simulación, que puede ser, algebraico, numérico, que va a hacer que, estas cuatro igualdades, sean, se cumplan, que sean iguales a cero. Entonces, eso es básicamente, como, un overview, de cómo se ve, la aplicación, del algoritmo, de modelado, de la primera sección, del curso, respecto a, un sistema de ecuaciones, que en este caso, es un sistema de ecuaciones, vectorial. Y que tiene, esta notación, vectorial, que quizás, puede ser un poco, molesta, o confusa, dependiendo, por supuesto, de sus afinidades, pero que es práctica, para mí es súper práctica, porque, con eso quiero transmitirles, que, independientemente, si ustedes en su vida, se van a dedicar, a, por ejemplo, los sistemas de depuración, de, 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 les voy a responder, de inmediato a Gerardo, si ustedes estuviesen trabajando, en un sistema, de depuración, de, por ejemplo, de plantas, de residuos, o si estuviesen trabajando, en la industria minera, y necesitan hacer, una simulación, básicamente, aplica la misma idea, o sea, igual, van a tener un sistema, que va a ser de esta forma, genéricamente, se puede llevar, a algo como esto. Entonces, con esto quiero, mostrarles la potencialidad, que tiene, ver las cosas, desde una perspectiva general, con el objetivo, de que utilicen, estas herramientas, como una ayuda, por ejemplo, a tomar decisiones, que es básicamente, lo que, de hecho, es lo que yo hago, en la, en mi investigación. Entonces, Gerardo me hace una pregunta, dice, profe, si usted no hubiese reemplazado, la ecuación de Arrhenius, para la cinética de la reacción, ¿sería una ecuación más, que se agrega, a los grados de libertad? Sí. Sí, Gerardo. Si es que, Gerardo me pregunta, si es que, por ejemplo, yo no hubiese puesto, esta expresión ahí, esa expresión que ustedes, ahí perdón, ahí se la destaco, la reacción, la relación de Arrhenius, hubiese sido, hubiese tenido que agregarla, como una ecuación más, sí, Gerardo, pero también, hubiese tenido que agregar, una incógnita más, que es K1, así que básicamente, los grados de libertad, se mantendrían. ¿Ya? Perfecto, ahí le quedó claro a Gerardo, súper bien. Ok, entonces básicamente, los grados de libertad, igual van a ser los mismos, o sea, perdón, las variables de decisión, van, tienen que terminar siendo las mismas. Gerardo me preguntaba, si yo no reemplazaba, voy a ponerlo en verde, para que esté distinto, si yo no reemplazo las relaciones de Arrhenius, lo que pasaría, es que a ti, acá aparecería, como incógnita también, K1 y K2, porque son variables, porque dependen de las composiciones. Y dentro de las ecuaciones, aparecería Arrhenius para la expresión K1, y Arrhenius para la expresión K2. Y ahí básicamente, los grados de libertad serían los mismos, porque agregan dos variables, y agregan dos ecuaciones. Entonces, es equivalente. ¿Ya? Y eso quizás es una buena pregunta, Gerardo, en el sentido de que, cuando ustedes llegan a un sistema, que observan, que tiene, tiene una cantidad de ecuaciones elevada, y una cantidad de variables que es elevada, en este caso, en el curso no vemos eso, porque tengo que acotar un poco la dificultad. Y existen relaciones que son, de despeje inmediato, por ejemplo, la expresión de Arrhenius, que básicamente es, K sub i es igual a alfa Ki, exponencial de, menos E a i partido por RT. Esa es una ecuación de despeje inmediato. Entonces, puedo de inmediato reducir, el tamaño del sistema, haciéndolo reemplazo. Entonces ya no queda un sistema, de, por ejemplo, 6 por 6, que sería el sistema, considerando también, esas dos expresiones, sino que queda un sistema de 4 por 4. ¿Ok? Básicamente esa es como la idea. Si de hecho, por ejemplo, ustedes observan, podrían también, de acá, de esta expresión, por ejemplo, perdón, no, de, de esta expresión de acá, de la de acá arriba, de la ecuación de arriba, podrían ustedes, dejar, despejar C A, en función de C B, o al revés, despejar C B, como una función de C A, y luego reemplazarlas, en cada una de estas expresiones, y entonces el sistema sería 3 por 3. Entonces, básicamente, es como la, la idea de que los sistemas, igual, aun cuando nosotros llegamos a un, algo de NX por NX, eso no es monolítico, igual uno puede seguir reduciendo. Entonces, ahí viene una especie de como de trade-off, porque si bien reducir implica tener menos variables, lo cual está súper bien, igual llega un punto en que puede ser inmanejable, desde el punto de vista de la notación, puede ser algo demasiado complejo de programar. Programar este tipo, estas ecuaciones, son medianamente sencillos, estas expresiones de balances, porque básicamente tienen una estructura que yo reconozco, desde que comencé a trabajar, comencé a estudiar en ingeniería química, entonces básicamente soy capaz de identificar si hay un error, por ejemplo, al traspasar esto a un código, súper fácil, porque sé que tiene una estructura, entrada, salida, reacción, ¿ya? Que cuando yo reemplazo las cosas, se van diluyendo un poco el sentido que tienen las partes de las ecuaciones, ¿ya? Entonces es como una especie de, como de guía quizá que les puede servir. Volviendo al tema, ¿ya? Yo les comentaba que, ahora, como ya sabemos que esto se puede aplicar para cualquier sistema, y la idea es trabajar el método de Newton, pero ahora en varias dimensiones, entonces básicamente el método de Newton sigue la misma lógica, en varias dimensiones y en una dimensión, que si recuerdan, la idea es algo que es no lineal, que igual a cero, la idea es darse un iterador, x cero, en este caso sería un iterador vectorial, que tendría para cada una de las incógnitas, tendríamos que darnos un iterador inicial, y a partir de este valor, y una estrategia de linealización, la idea sería entonces transformar este problema, en un problema que sería aproximado, ¿no es cierto? Que estaría, por ejemplo, u alfa, que está aproximado en el iterador inicial, y a partir de igualarlo a cero, obtener entonces la actualización, que me permitiría, obtener el siguiente iterador, de la misma forma como lo estábamos haciendo antes, solo que ahora, en vez de ser un escalar, ahora esto es un vector, en vez de ser un escalar, ahora eso es un vector, que tiene que tener la misma dimensión, lo cual es de esperar, porque yo voy a actualizar cada iterador, cada composición, por ejemplo, respecto a la composición inicial, y recordar también que, para obtener entonces, una ley de actualización, que tiene cuatro elementos, entonces, la linealización, tiene que entregarme, cuatro ecuaciones, porque si no, no podría despejar, porque el concepto de grado de libertad, se mantiene, ¿ya? Y eso básicamente es como la idea, ¿no? Hay mucho más ciencia en eso, más que quizás, por ejemplo, comentarles, como la notación que tenemos, en las PPT, ¿no es cierto? Que dice básicamente que, si es que nosotros y nosotras, tenemos un iterador, que está, que se llama iterador X de K, o sea que estamos, en la iteración Késima, intentando conocer, o adivinar el valor, que se resuelve el sistema de ecuaciones, este iterador K, que yo les decía, representa la iteración, de cada una de las incógnitas, de este sistema multidimensional, y si quiero linealizar, tengo que linealizar las NX ecuaciones, y cada una de estas NX ecuaciones, ya que yo la voy a describir acá, voy a seguir acá al lado, como para ir poniendo algunos elementos que son de relevancia. Se voy a poner acá, separado. Entonces básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo esa expresión, que es la expansión de Taylor, de una de las, de los F, de cualquiera de ellos, pero eso es FI, entendiendo que FI, es equivalente a, el escalar que está representado, F1 hasta FNX, cada uno de ellos es un FI. Entonces básicamente te dice, que alrededor de un punto X de K, entonces una expansión de Taylor, sería el valor de la función, cada una de ellas evaluada, en el iterador K, décimo, más, y acá aparecería, la primera derivada, en este caso sería una derivada parcial, porque depende de, F depende de cada uno de los elementos del vector. Si tengo, por ejemplo, cuatro incógnitas, entonces lo que puedo hacer, es hacer cuatro derivadas parciales, de la primera ecuación. O sea, por ejemplo, si tengo F1, y F1 es algo que depende de, X1 hasta X4, voy a, el resto de las dependencias, las voy a omitir, por efecto de, simplicidad de la, de la notación. Entonces eso se puede expresar, como un F1, en X1, como acá, hasta X4, como acá, y como F1 depende de, las cuatro variables, depende de las cuatro dimensiones, entonces necesito, para linealizar, conocer cada una de las pendientes. Imagínense ustedes que ahora, en vez de subir un cerro, o bajar un cerro, como le explicaba la clase pasada, y podemos avanzar hacia la izquierda, o hacia la derecha, ahora podemos avanzar izquierda, derecha, o adelante y atrás. Ahí tenemos un sistema de dos dimensiones. Entonces si yo quiero saber, hacia dónde está, hacia dónde tengo que avanzar, no requiero solamente saber, cuántos pasos tengo que dar, hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que también tengo que saber, cuántos pasos tengo que dar, hacia adelante y hacia atrás. Y para eso entonces, necesito calcular las parciales, que es equivalente, a que un señor camine primero, en esta dirección. Si nosotros, por ejemplo, pensamos que, queremos bajar el cerro, y ahora podemos decidir, si caminamos izquierda, derecha, o adelante y atrás, entonces la dirección 1, sería izquierda, derecha, y eso sería equivalente, a por ejemplo, un DF a DX1. ¿Y por qué es un DX parcial? Porque caminó hacia la derecha y hacia la izquierda, sin caminar hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Y lo mismo podríamos hacer con este señor, pero ahora, hacia adelante o hacia, perdón, hacia adelante o hacia, así, hacia allá o hacia allá. Si hiciéramos eso, entonces este señor no se mueve en el eje izquierda o derecha, sino que se mueve en el eje adelante y atrás, y esto sería DF a DX2. Y esto sería, para la misma, para el mismo altímetro, por ejemplo. ¿Ya? Y básicamente, si recuerdan la expansión de Taylor, esto quizás puede sonarles un poco repetitivo y trivial, porque esto lo vieron hace tiempo, pero como lo ven hace tiempo, prefiero darle un poco más de énfasis a esto. Esto que haría DF y, o DF1, porque estamos haciéndolo para la ecuación 1, a DX1, por X1, menos X1, K, más DF2, a DX1, perdón, perdón, aquí me confundí, estamos haciéndola para la ecuación 1, DF1, a DX2, o sea, hacia adelante y hacia atrás, X2 menos X2, como acá, y así tendrían hasta el 4, que sería básicamente esa expresión que, perdonen, esa expresión que ustedes tienen destacada acá. Eso que yo les estoy contando dice eso, que se observan existe una relación de suma entre cada una de las pendientes de los distintos elementos. Y luego, por supuesto, existen expansiones de segundo orden, en este caso, por ejemplo, hay unas derivadas cruzadas, más las derivadas de segundo orden, y hay un largo etcétera. Pero como la idea es linealizar, porque queremos que este sistema aproximado sea despejable y que sea de fácil despeje, lo que hacemos es truncar en los términos de segundo orden en adelante, y entonces podemos decir que alrededor de un iterador inicial, que ahora tiene no una sola forma de identificar su posición, sino que tiene dos o más, ya arriba, abajo, perdón, adelante y hacia atrás, o izquierda, derecha, y entonces esa expresión que está acá representa una parcial de la variable F1, o sea, una expresión, una aproximación lineal de la ecuación F1 alrededor del punto de trabajo K. Y claro, si ustedes observan, yo puedo hacer eso para cada uno de los elementos, para cada una de las funciones, y entonces tendría un sistema de, por ejemplo, NX ecuaciones linealizadas, ¿ya? Y quizás para contarles un poco de qué se trata esto, bueno, primero les voy a mostrar, bueno, esto se puede repetir para todas las funciones, y entonces si se repite para todas las funciones, y se deja de una manera así como bien ordenada, quizás me voy a entrar acá un momento así, de una manera bien ordenada, por ejemplo, imagínense que NX es 2, pasenlo así, entonces lo que van a tener ustedes es F2, F1, perdón, YF2, que se parece mucho a un F1, y a un F2, y acá aparecerían más DF1 a DX1 por X, en este caso X1 menos X1 como acá, más DF1 a DX2 por X2 menos X2 como acá, y lo mismo aparecería al otro lado, sería, pero ahora solamente con respecto a la segunda función, X2 como acá, X1 como acá, perdón, y acá sería más de F2 de X2, X2 menos X2 como acá, y esta sería la expresión para dos dimensiones, entonces se observan, y aquí es donde quizá puede que no nos acordemos mucho de esto, pero para eso estoy yo, para socorrerlas y socorrerlas en esta, para ir guiándolos y guiándolas en esto, pueden observar que esto que está acá son dos ecuaciones que están apiladas, y cuando dos ecuaciones se apilan, se pueden representar de manera vectorial haciendo esto, poniendo un vector ahí, ¿no es cierto? esto sería un vector columna de dos filas, vector columna nuevamente, y lo que observan acá es un producto entre una matriz que tiene los elementos que le voy a marcar en verde, de F1, de X, parcial de F1 con respecto a X1, parcial de F1 con respecto a X2, parcial de F2 respecto a X1, y parcial de F2 con respecto a X2, multiplicado por un vector columna que está representado por esta, ese, ese. Entonces, si hacemos una especie de raconto de álgebra matricial, eso sería igual a una matriz por un vector, y esa matriz por un vector es esto que ustedes ven acá, ¿ya? Donde esa matriz se llama Jacobiano, y ese Jacobiano es básicamente el equivalente a la derivada, pero cuando tenemos un sistema de múltiples dimensiones. Entonces, si es que ustedes recuerdan, cuando trabajábamos con sistemas unidimensionales, F se aproximaba al F evaluado en K más de F a de X evaluado en K multiplicado por X menos X evaluado en K. Y lo mismo ahora aparece, pero en vez de tener acá un escalar, ahora tenemos una matriz que se llama Jacobiano. Voy a ponerlo ahí con la misma letra, J, J al K. ¿Ok? Y eso básicamente entonces sería equivalente a la aproximación lineal del problema no lineal multidimensional. Y esta Jacobiano sería evaluada en K. Entonces, esta ecuación que está acá es la base de la extensión multivariable del método de Newton, porque básicamente, si ustedes recuerdan, ahora para calcular la actualización, yo decía que esto era, por ejemplo, la actualización que hacía que esa estimación se igualara a cero. Entonces, si ahora yo quiero hacer lo mismo, pero ahora, como se ve en varias dimensiones, entonces básicamente lo que tendría que hacer es hacer la misma idea. Es decir que este escalar más este Jacobiano, esta matriz, multiplicado por un delta, pero ahora esto es un delta que es así con negritas, porque tiene todos los deltas para cada dimensión. o sea, acá está el delta 1,0, perdón, ya que está en k, perdón, iteración k. 1,k, delta 2,k, o sea, la actualización hasta la variable nx, k, en la iteración k. Y si queremos que esa actualización sea aquella que vaya en la dirección que hace que se resuelva el problema, entonces lo que tengo que hacer es igualarlo a cero. Pero esto va a ser un cero vector, que tiene nx filas y una columna. O sea, va a ser igual a algo como esto. Cero, 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 ¿Qué es lo que es equivalente a entonces despejar de cada uno de los elementos? Entonces, claro, como esto es un sistema lineal, aquí hay que aplicar la inversa del jacobiano. Y con eso podemos despejar. Y para entender un poco cómo son las cosas, yo les quería mostrar un ejemplo gráfico que ya sea hoy o la próxima clase, también luego les voy a mostrar e implementarlo en MATLAB. que básicamente consiste en un sistema de dos por dos. En celeste, por ejemplo, la gráfica de arriba, en celeste ustedes están viendo la representación en x1 y x2 de la función f1, donde observan que, vamos a ver acá, existe un... Ahí yo creo que se va a ver un poquitito más grande. Ahí. Yo creo que se ve mejor. Donde se observa que, eso es lo que les comentaba, esa sábana celeste o verde, no sé, dependiendo de su nivel de percepción de los colores, corresponde a f1 y el plano este que está blanco representa z igual cero, o lo que es lo mismo f1 igual cero. Entonces, si nosotras y nosotros nos fijamos solamente en f1, podemos identificar que existe esta línea que les estoy marcando con azul, que son todas las soluciones que hacen que f1, x1 y x2 sean iguales a cero. Como tenemos un sistema que tiene una ecuación y dos incógnitas, la solución no es un punto, sino que es una línea, porque tengo grado de libertad 1. ¿Cómo cierro? Y si ustedes ven ahora lo mismo, perdón, antes de cómo cierro, si ustedes ven lo mismo ahora en f2, entonces en f2 es la gráfica roja y lo mismo aplica para en este caso f2 igual cero, voy a ponerlo con color rojo para que todo combine, entonces acá está f2 igual cero, entonces básicamente lo que observan es que está solamente este sistema que tiene grados de libertad 1, porque tiene x2 y x1, dos variables y una sola ecuación, si es que me olvido de lo que está ahí arriba, tiene un lugar donde corta el eje y ese lugar donde corta el eje, o sea, donde corta el plano ct igual cero es este que está ahí, o sea, aquí estaría la solución similar de f2 x1 x2 igual cero, nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? Como tengo grados de libertad 1, si me fijo solamente en esto, me olvido de lo que está arriba, entonces como tengo grados de libertad 1, mi solución es una recta, una curva, perdón, no es un punto, entonces para identificar la solución del sistema en su conjunto, lo que tengo que hacer es que la curva magenta con la curva azul se intersectan, y en ese lugar entonces es donde está la solución del sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, así se ve un problema en múltiples dimensiones, en este caso en dos dimensiones, dimensión 1, dimensión 2, función 1 que quiero resolver y función 2 que quiero resolver. Ya, no lo puedo hacer con más porque no se vería, no podría ser el x3, a menos que lo quisiéramos un video, quizás para la próxima lo podemos hacer. Entonces, básicamente, si queremos ahora ver cómo es la intersección o sea, si yo intersecto estas dos cosas, entonces, básicamente, observaría que el f1 que sigue estando con el mismo código de colores y el f2 tiene todas estas soluciones que se van para allá para adentro y resulta que el f2 que es el azul, el rojo, perdón, tiene todas estas soluciones que se van para allá. Entonces, ¿dónde está? Son las curvas que yo les había mostrado antes. Entonces, ¿dónde está la solución del problema? Ahí. Xs. Porque es la intersección de las dos curvas que hacen cada una de ellas que f1 y f2 se dan igual a cero respectivamente. Entonces, hacia ese punto tendríamos que llegar. Esa es la solución de nuestro sistema multidimensional. Por ejemplo, presión y temperatura. Entonces, ¿cómo se ve el método de Newton en múltiples dimensiones? Entonces, para esto intenté, ojalá que les sirva esto como una ayuda gráfica a lo que estoy mostrándole. Ya esto es una PPT que actualicé hace poco justamente para intentar entender un poco más el concepto. Entonces, cuando hacemos un método de Newton necesitamos partir de un iterador inicial. Y ese iterador inicial está, en este caso, se los muestro, ahí se los destaco en negro, corresponde a esa cruz. Entonces, vamos a decir que esa cruz, uy, vamos a ver, esta cruz es, por ejemplo, acá está, vamos a decir que está, a ver, como así, ahí está, ahí está. Y esto se va un poco más allá. Perdón. Ahí sí. Entonces, podemos decir que este x0 que está acá, y aquí es la supuesta solución, está, no, vamos a decir que sea, que tenga la misma así y así. Ahí sí. Ahí está el valor de x0, que sería, no sé, por ejemplo, 10 y acá sería 5. Y acá sería 10. APP. Entonces, básicamente, eso es la ubicación donde está este señor que quiere ahora bajar dos cerros al mismo tiempo. Ya es algo así. Porque en ambos casos tengo que llegar al mismo punto donde estas dos cerros convergen. Entonces, este señor está acá, y básicamente lo que quiere hacer este señor es encontrar el lugar donde está la curva que cruza la función z igual cero en esta que está acá. ¿Y cómo lo hace? Lo hace entonces caminando, calculando la parcial, por ejemplo, está en este punto este señor, lo voy a poner ahí para que se note, está este señor aquí sobre el cerrito de este azul. o sea que en este caso está transparente pero era el que era azul y básicamente este señor se pregunta si es que yo estoy acá y avanzo hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia adelante y o hacia atrás, ¿cómo es el plano que aparece si es que se mantienen las parciales constantes? O sea, si es que las derivadas no cambian de ahora en adelante. Y ese plano es lo que ustedes están viendo acá ahora en azul. Es ese que está ahí. Entonces, este señor dice, mira, es súper difícil bajar la curva, este cerro, es mucho más fácil tirarme por esta pendiente en patines y básicamente encontrar el lugar donde corta este plano que no tiene como lomas intermedias, entonces va a ser más fácil encontrar esa solución. Y lo mismo puede hacer con esto, pero el asunto es que como tienen que encontrar al mismo tiempo el lugar donde se hacen cero F1 y F2, tiene que partir sí o sí del mismo punto. Entonces, ese punto que ustedes ven acá es el mismo. Pero ahora está parado en F2. Está parado en otro cerro. Y este señor que está parado en otro cerro, voy a intentar, no sé si se ve así, se alcanza a ver el magento. Quizás ponerle otro color para que se vea un poco mejor como en este. Ese sí. Este señor que está ahí hace exactamente lo mismo. Se pregunta, en esta colina en la que estoy, quiero saber cómo es la tasa de crecimiento o la tasa de cambio cuando camino en una dirección o camino en la otra dirección, en la otra dimensión. Y a partir de eso, este señor dice, para eso entonces calcula las derivadas, sería DF2 ADX1, por ejemplo, y acá estaría el DF2 ADX2. Y a partir de eso, entonces, construye un plano que es el plano rojo que ustedes están viendo ahí. Y dice, ese plano va a representar, si es que todo se mantiene constante con mi información local, el cerro que quiero descender. Entonces, si observan, en este caso se muestra mucho mejor, si observan, acá, se ve que esa es la solución de la ecuación aproximada para el F1, que es muy distinta a la solución de la ecuación real, que sería una que está como por acá. Entonces, esa distancia, esa diferencia, se da porque este señor asume que las cosas se mantienen constantes. Y está bien, porque la idea es que vamos iterando de manera de a poco vamos a ir convergiendo a la solución. Entonces, básicamente, encontrar entonces esta línea esta línea que, vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, que apenas se ve porque esto está un poco más abajo, pero una línea que estaría como por allá y hacer que esas dos líneas se intersecten, o sea, esa línea con la que está ahí y encontrar entonces ese punto que sería se supone la X solución si es que el sistema lineal fuese perfecto, o sea, si es que el sistema fuese lineal, o sea, la solución del sistema linealizado, se obtendría, como les decía, igualando a cero los planos y encontrando cuántos pasos tengo que caminar en las dos direcciones para encontrarme entonces con esas líneas que están ahí, que describen cómo ese plano que es la aproximación de la curva cruza el eje Z igual cero. Entonces, básicamente, para eso, entonces, y este es el método de Newton, ¿no es cierto?, que yo les comentaba, donde básicamente lo que uno hace es pasar el F para el otro lado, ¿no es cierto?, y entonces aplicar matriciales, o sea, operatoria matricial, y me quedaría como que esto es, en este caso es Jk por cuánto tengo que avanzar es igual a menos f evaluado en k en la iteración, y recordamos que podemos acá aplicar la inversa, en este caso vamos a aplicar la inversa premultiplicando, ¿no es cierto?, porque tenemos que hacerlo así ya que Jk es menos 1 para que acá aparezca la matriz de identidad y entonces quedaría esto. esos son los pasos que tengo que avanzar, Jdk era menos 1 multiplicado por fdk, que básicamente representaría, como les comentaba, en este caso, cuánto tengo que avanzar en las dimensiones hacia la izquierda y derecha o hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo de tal forma de que esos dos rectas se intersecten, ¿ya? Así se vería eso. Básicamente aquí está la ecuación de actualización de Newton y con esa ecuación de actualización de Newton, o sea, con la dirección de Newton actualizamos y tenemos esto que aparece acá, que el siguiente lugar donde tendríamos que volver a hacer este procedimiento sería el lugar anterior más lo que me dijo que tenía que avanzar, o sea, básicamente lo que se supone que es donde voy a llegar a la solución si es que bajo esa rampa que no tiene recovecos entremedios, o sea, el plano fundamental. Y básicamente la resolución de esto implica encontrar un punto donde existe solución y ese punto, fíjense que me voy a devolver un momento, cuando yo intersecto, recuerden que lo que habíamos hecho antes era básicamente intersectar esas dos curvas y decir acá estaba la solución, entonces geométricamente lo que yo les estoy contando al despejar esto y encontrar el valor de pasos que tengo que avanzar es equivalente a encontrar donde se intersectan esas dos rectas ahora porque son planos y esas dos rectas se pueden ver gráficamente en esta figura que yo les muestro acá. Donde observan que fíjense, en rojo el código de colores sigue siendo el mismo, o sea, el azul es la aproximación lineal de F1, en rojo la aproximación lineal de F2 y básicamente partiendo del punto inicial que acá no se ve porque no es necesario verlo porque le hicimos un zoom en este caso a donde se intersectaban estas dos entonces acá no se ve el punto inicial porque lo interesante es ver hacia dónde voy a llegar y entonces noten que los planos ahora ya no las curvas sino que los planos aproximados se intersectan en la línea que estoy dibujándoles acá que sería el plano azul con la línea magenta que sería la del plano rojo y entonces la solución aproximada xk más 1 sería esa que ustedes ven ahí que es la intersección de los dos lugares y este señor muy obediente camina y llega hasta ese punto llega hasta ese punto en coordenadas x1 x2 y cuando llega a ese punto de coordenadas x1 x2 perdón cuando llega a ese punto de coordenadas x1 x2 va a ser un punto que claramente no va a ser la solución porque hay una diferencia lo que hace es volver a preguntarse si es que llegué a la solución y para eso entonces ahora este señor ya no está en este lugar sino que ahora por ejemplo después de avanzar llegó a llegó a este otro lugar y llegó también a este otro lugar y claramente esta no es la solución porque la otra era una solución aproximada y entonces aplicaría de nuevo la aproximación lineal y repetiría este procedimiento porque el señor al final no va a estar sobre planos sino que va a estar sobre las superficies lo único que necesita de los planos es ver dónde se intersectan los planos para avanzar en los ejes x1 y x2 pero siempre se mueve sobre las superficies entonces si eso se repite iterativamente ese es el método de Newton entonces básicamente lo que hace el señor es ir calculando planos ir viendo dónde esos planos intersectan al eje y ver dónde esas intersecciones se juntan y entonces calcular cuántos pasos tiene que avanzar y ahí va de manera iterativa entonces dice se pregunta en el lugar donde estoy ¿tengo la solución? y fíjense que ahora en el caso de una dimensión eso era equivalente a preguntarse si es que voy a ponerlo acá como una especie de recordatorio si es que estábamos en una región de más o menos dos deltas o sea más o menos delta que representaba como la tolerancia que yo entregaba a a mi solución y esto era equivalente en una dimensión a preguntarse si es que el valor absoluto de K era menor o igual a delta y ese delta era la tolerancia absoluta y eso es para en el caso de un sistema en una dimensión y cuando nosotros y nosotras tenemos un sistema de dos dimensiones o de múltiples dimensiones se puede usar algo súper similar pero en vez de utilizar el valor absoluto lo que se hace es utilizar el valor absoluto como de alguna manera algo que se parece al valor absoluto pero definido para vectores que se llama norma y como recordatorio el valor absoluto para un escalar tiene una rayita en cada lado y la norma tiene dos rayitas a cada lado y esto se llama norma del vector F entonces básicamente el equivalente al valor absoluto es una norma y funciona de la misma manera les voy a mostrar de inmediato qué significa esto geométricamente entonces dice partiendo de un valor inicial dice estoy en el valor que es equivalente al valor absoluto de acuerdo a su tolerancia pero cuando estoy trabajando con vectores o sea estoy en un lugar donde la norma de la función es menor o igual a una tolerancia y si observan acá esa norma se describe de manera así como bien como bien una notación así como bien formal como esas dos rayitas y generalmente se pone acá una letra o un número dependiendo de qué tipo de norma hay en general hay uno utiliza una norma que es la norma 2 que se llama norma euclidiana norma euclidiana les voy a mostrar de inmediato qué significa y hay otra norma que también es muy utilizada que se llama la norma infinito que también les puedo mostrar un poco aquí está de hecho la norma euclidiana se define como la raíz de la suma de cada una de las ecuaciones al cuadrado así se define la norma si observan esto es algo que siempre positivo como un valor absoluto y de hecho esto se puede conocer también seguro que lo reconocen como el módulo de un vector de un vector eso es equivalente al valor absoluto en un escalar el módulo de un vector es el tamaño el tamaño de un vector independientemente en qué dirección está apuntando ¿de qué vector? del vector de funciones que son las que yo quiero que se vayan a hacer porque yo sé que si las funciones todas son cero entonces el módulo del vector es cero porque todas las funciones fueron cero por eso usamos la norma si es que no estamos en la solución entonces actualizamos con Newton avanzamos este señor se traslada de un lugar a otro y vuelva a preguntarse en la siguiente iteración si es que la norma es menor o igual a una tolerancia y si es que no vuelva a repetir el procedimiento eso básicamente es como la idea y se parece muchísimo al método Newton entonces para entender un poco y esto es súper importante que lo manejemos que lo entendamos bien que lo manejemos hacia el concepto de norma como aplicado directamente a este método de Newton porque si las cosas fallan en el método de Newton en múltiples dimensiones probablemente tenga que ver con la norma eso es lo que les quiero mostrar ¿ya? entonces ¿qué significa la norma? intenté nuevamente hacer lo más claro posible al momento de hacerlo de manera geométrica esto ¿ya? vamos a ver si me sale entonces ¿qué es lo que ven ustedes acá? en la gráfica que ustedes ven arriba ¿ya? en esto que está acá se representa el lugar donde está la solución del sistema original o sea donde se intersecta la curva azul con la curva magenta en el lugar donde la función ambas funciones son iguales a cero o sea la solución es la posición 4 en el eje x y la posición menos 2 en el eje y esa es la solución es el xs solución entonces cuando nosotras y nosotros hacemos un paso de Newton ¿ya? claro perdón disculpen ustedes que aquí me confundí ahora sí ahora sí disculpen ustedes nuevamente pero ahora sí como es realmente la gráfica de arriba lo que representa es la intersección no de las curvas sino que de las rectas que son obtenidas a partir de los planos entonces los planos voy a devolver para que se entienda mejor la idea disculpen este gráfico que me entrega donde está la solución aproximada si es que nosotros lo rotamos y lo vemos desde arriba se ve como esa gráfica que está ahí ya donde si observan ahora sí acá está la línea que se supone que es la que cruza el plano o sea que cruza el plano linealizado de F1 en Z igual 0 y la línea magenta que está ahí es lo mismo pero para F2 entonces la solución aproximada aquí está el X1 por ejemplo la solución aproximada por la primera linealización dice que la solución es 4 y menos 2 pero este señor yo les decía en la primera iteración para saber si es que está en solución o no tiene que preguntarse en este lugar en estos dos ejes coordenados ¿estoy realmente en el cero del cerro que quiero bajar? entonces para eso este señor tiene que revisar sus altímetros correspondientes de cada cerro y se va a dar cuenta de que no no está en el lugar que el altímetro que representa F1 es 100 o sea estoy 100 unidades de distancia respecto a la solución y en el caso de el 2 estoy a 63 unidades de distancia entonces esa no es la solución la solución es otra entonces eso implica que existe una distancia que en el caso de F1 es 100 y en el caso de F2 es 63 esa distancia es la de alguna manera lo que tenemos que disminuir moviéndonos en el eje X1 y X2 para solucionar el problema real y la norma se utiliza porque básicamente necesitamos un único altímetro que nos indique de inmediato si es que estamos en las dos soluciones entonces ese único altímetro es la norma y básicamente lo que te dice es que puesto que F1 es distinto de 0 y F2 es distinto de 0 y nosotros queremos y nosotras que la solución aparezca cuando F1 y F2 sean iguales a 0 entonces voy a definir un operador escalar que sea 0 cuando ambas cosas sean 0 y ese puede ser perfectamente la suma al cuadrado de el F1 y el F2 porque la única forma que eso sea 0 es que las dos cosas sean 0 por eso está elevado al cuadrado y por supuesto le podemos sacar la raíz porque de esa forma es más fácil identificar una distancia como más en unidades que corresponde por ejemplo metros no metros cuadrados ¿ya? entonces esa sería la norma 2 y la norma infinito corresponde al máximo entre F1 y F2 pero así con valor absoluto entonces básicamente en este caso lo que nos dice es que es lo mismo básicamente sigue siendo un escalar pero en este caso el escalar en vez de ser esta ponderación de los cuadrados de las distancias corresponde a simplemente el valor más grande por supuesto que si el valor más grande en módulo es valor absoluto es 0 entonces todo el resto tiene que ser 0 en ambos casos la norma nos indica nos permite entonces olvidarnos de estas dos informaciones y quedarnos solamente para diagnosticar con una sola que es este concepto de norma que es un operador escalar ¿ok? entonces básicamente se puede observar esta distancia en F1 y en F2 en este caso aparece ahí 100 y 63 bueno si es que están en el orden creo que es irrelevante estas distancias que están ahí se transforman en una norma ¿y cómo se ve la norma? gráficamente voy a usar la norma euclidiana porque es la que está por defecto en la mayoría de los solvers entonces se ve de esta forma para una iteración K dado para una iteración actual por ejemplo dígame ¿por qué un criterio sería mejor que el otro o es solamente que es porque es el estándar que se usa? la norma euclidiana Lucas se utiliza la verdad la verdad es que ahí me pilla me pilla la verdad yo sé que se usa la norma euclidiana y entiendo que tiene la explicación geométrica que yo les quiero dar pero yo sé por ejemplo que la gente que trabaja en control y en control óptimo utiliza generalmente normas que son la norma infinita generalmente tiene que ver con propiedades como particulares de las operatorias pero acá me pierdo lo siento pero de todas maneras quizás a nivel de usuario entender que en la mayoría de los resolvedores métodos numéricos que tienen el método de Newton o en general otros métodos si les dicen norma así por defecto es la norma 2 la norma euclidiana pero a ver déjame pensarlo un poco igual esto es un al elevador del cuadrado es que como te digo depende un poco del uso que se le da y entiendo yo que en algunos casos se necesita una función que es continua y en este caso esta función es continua por ejemplo cuando uno quiere calcular derivadas para ciertas aplicaciones y esta función es discontinua porque es un max pero no la verdad es que prefiero no tirarme tanto correo porque no lo conozco entonces pero quedémonos con la norma 2 que es la que más se usa e intentemos comprender qué significa geométricamente en un profe cálculo que me decía la mitad de las personas comprenden analíticamente y la otra mitad geométricamente y entonces creo que puede ayudar mucho entonces para eso yo les había preparado la gráfica que está abajo que me va a permitir mostrarles qué es una norma entonces me esperan un momento que tengo que duplicar de nuevo la pantalla ahí sí con esto estamos más o menos ahí por hoy entonces la norma para la iteración K es se puede ver en el gráfico de allá abajo porque observan que para el caso de F2 estoy a 100 metros de distancia de la solución para F2 y en el caso de F1 a 63 metros de distancia para una iteración entonces si es que esas distancias ahora yo las transformo o yo las grafico perdón en un eje en un gráfico que tiene dos ejes el valor de F1 y el valor de F2 para cada iteración ya por eso acá aparece F1 K F2 K y acá aparece el 100 que corresponde a la primera iteración en el valor de F2 en la primera iteración y el 63 el valor de F1 en la primera iteración observen que esto es 63 que esto es 100 y que la norma es la suma de esos dos elementos al cuadrado por la raíz lo que es equivalente a voy a ponerlo con rojo a la hipotenusa de este diángulo rectángulo esa es la norma eso sería F la norma 2 de la iteración 1 nunca hay igual del vector F1 F2 entonces claro lo que hace el método de Newton es ir saltando de un cerro a otro y lo que va analizando es cómo esto se va acercando hacia allá esperando que en el infinito o para un valor muy muy grande un valor suficientemente grande para encontrar solución entonces esa hipotenusa tienda a cero porque básicamente es la ecuación de hipotenusa de un triángulo rectángulo y si tuviésemos tres dimensiones sería un triángulo rectángulo en tres dimensiones algo que no se puede describir pero básicamente es como la misma idea entonces esa es la interpretación geométrica de la norma 2 entonces lo que hace el método de Newton es en vez de revisar las distancias así las revisa calculando entonces transformándola en esta hipotenusa que tiene que ir tendiendo a cero ya sabes geométricamente que significa ¿y cómo se ve cada una de las hipotenusas para cada uno de los valores posibles de iteración o sea para distintas combinaciones de K1 y K2 de X1 y X2 perdón así como la que ustedes ven acá arriba esta es la norma 2 entonces pueden observar de que la norma 2 tiene valores que son distintos de cero excepto en el punto donde hay solución si hay más de una solución tiene valores iguales a cero en todos esos puntos ¿ya? en este caso la solución del sistema X3Y4 hace que la norma sea igual a cero y la única forma de que la norma sea igual a cero es que F1 sea igual a cero y F2 sea igual a cero porque básicamente eso implica que los catetos son cero y por lo tanto la hipotenusa es cero ¿bien? y eso es lo que se ve gráficamente representado ahí que es el punto de intersección ahora sí entre la curva roja y la curva azul en ese punto donde ambas cosas son cero entonces sabemos también que la norma 2 es cero entonces así es como B este es el altímetro que usa realmente que el altímetro este toma en consideración los distintos cerros que voy bajando al mismo tiempo ¿y por qué es importante les doy un poco la chapa con esto que es relevante? porque resulta que al ser esto una hipotenusa nosotros lo que queremos y al transformar una cantidad vectorial en una cantidad escalar a mí me interesa que esta cantidad escalar represente de manera adecuada ambos catetos y claro si es que tengo algo 63 y 100 claro la hipotenusa va a estar ahí va a ser un promedio de los dos medianamente cercano como al medio entre el 63 y el 100 o sea representa medianamente bien pero imagínense que yo estoy resolviendo un balance de materia por componente y un balance de energía que tiene órdenes de magnitud de miles mientras que el balance de materia por componente del orden de 10 elevado a menos 2 si eso pasa entonces lo que yo voy a tener es una norma que se va a parecer mucho fíjense al cateto más grande porque básicamente desde el punto de vista numérico ese cateto es cercano a cero en comparación al orden de magnitud 10 elevado a 3 porque hay 5 órdenes de magnitud de diferencia entonces al ser la hipotenusa muy parecida al cateto grande o lo que es lo mismo despreciar el cateto pequeño entonces el algoritmo de Newton puede fallar porque es equivalente a resolver algo solamente en el eje coordenado f2 porque total f1 siempre tiene solución y como siempre tiene solución entonces estarían ustedes voy a volver un momento perdónenme no se me haría entendido estarían sería equivalente a estar evaluando estos valores que están acá considerando que siempre f1 es muy cercano a cero pero claro es cercano a cero porque f2 es cercano a 10 elevado a 3 entonces básicamente cuando sucede eso cuando tenemos una diferencia de órdenes de magnitud entre las entre las ecuaciones los catetos son muy distintos y la norma tiende a parecerse al cateto más grande y por lo tanto entonces no encontramos solución porque la solución que tenemos porque tenemos un sistema que pasa a ser como un sistema de un grado de libertad porque esto siempre igual a cero como que es una ecuación trivial porque siempre va a ser igual a cero en comparación a eso y ese es un problema y entonces cuando estamos en una situación como esa yo les aconsejo intentar normalizar los catetos dividiendo por constantes alfa 1 y alfa 2 de tal forma de que esos catetos tiendan a parecerse por ejemplo si yo divido la ecuación por mil balance de energía todo por mil y si yo divido el balance de materia por componente dividido por 10 elevado a menos 2 y dividido por mil lo que va a pasar es que ahora esto va a generar algo que es del orden de 10 elevado a 0 de 10 elevado a 0 y eso sí va a tener perdón sí de 10 elevado a 0 y eso sí va a tener una expresión o sea va a tener solución numéricamente estable porque lo que va a hacer es que la hipotenusa se va a poner al mismo tiempo los dos catetos ¿ya? entonces como raya para la suma cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones que tiene distintos tipos de ecuaciones balance de materia por componente balance de energía balance de materia total entonces yo le aconsejo que cada uno de ellos se divida de manera inteligente por unas constantes de tal forma de que haga que esto sea de orden de magnitud similar ojalá 10 elevado a 0 o sea que los valores cuando yo reemplazo las posibles soluciones me dé del orden de 1 10 no 100.000 mientras el otro me da 0.02 porque si no va a pasar eso que no van a encontrar solución y aparte porque eso es bueno también antes que se me vaya porque si tenemos una diferencia en orden de magnitud en las funciones también vamos a tener una diferencia en orden de magnitud en las filas del jacobiano y cuando pasa eso entonces tengo una matriz que es mal condicionada lo que implica que el determinante va a ser muy cercano a 0 y por lo tanto necesito bien condicionarla necesito condicionarla mejor eso fue lo que vimos en la clase de simulación algebraica entonces generando f1 y f2 que sean similarmente que sean parecidos que tengan órdenes de magnitud parecidas ya ok entonces dígame Lucas una consulta que me quede en cuenta del orden de magnitud ¿por qué no basta con no sé cambiar por ejemplo las unidades no más? también por supuesto por supuesto también se puede hacer también también sí 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 Lucas de hecho la regla lo que quiero el concepto que quiero transmitirles es que lo importante es que los órdenes de magnitud de las ecuaciones tienen que ser similares ¿ya? si para eso uno divide por una constante y de esa forma entonces todo lo transforma en algo que tenga órdenes de magnitud similares bien si es que le cambio las unidades a una ecuación en particular y al hacer ese cambio hago que las órdenes de magnitud sean similares también bien lo importante es justamente que numéricamente lo que hagamos implique que los catetos se parezcan entre ellos para que la norma considere la solución de ambas ecuaciones al mismo tiempo o de las n ecuaciones al mismo tiempo y aparte que la matriz jacobiana tenga un determinante distinto de cero lejano de cero de tal manera de que la inversión de la matriz sea correcta mientras más cercana a cero es el determinante más incorrecta es la inversión de la matriz ¿ya? pero sí, también se puede hacer así Lucas creo que es más trabajoso y de hecho así como lo que habría que hacer de manera exacta que probablemente el profe de Luis le da más énfasis a eso por su área de trabajo es dejar todo en variables adimensionales eso es lo que hacen por ejemplo en fenómenos de transporte eso es lo mejor pasa que hay ocasiones donde encontrar números adimensionales para modelos que son muy grandes es súper rico en ese caso una solución rápida es dividir las ecuaciones por constantes de tal manera que todo te quede en unidades comparables eso bien profe gracias de nada muchachas y muchachos con esto terminamos la clase de hoy ya les puede quedar aquí ustedes si les interesa que lo vamos a ver igual la clase pasada vamos a partir desde acá acerca de qué son los métodos de quasi newton y vamos a implementar un ejemplo en matla ya con esto terminamos les doy las gracias por su asistencia si tienen más dudas que quieren hacerme ahora bueno si no tienen más dudas ahora y les aparecen más dudas más adelante por favor me pueden escribir o también me pueden contactar ahí con el remind del curso que les vaya muy bien que tengan un buen día chao profe gracias adiós adiós adiós